Bueno chicos, arranca el partido, suerte para mi River de toda la vida, vamos, venga chicos, hay que ganar hoy A ver, creo que se va contra la cámara, oh si, no, le metió un cabezazo Le metió un cabezazo Hasta dura la lente, eh No Ah, que mamada Que tiro libre La verdad, la verdad es que no la tenía segura el árbitro y dijo, ah, va a decir que falta La neta, la neta, estoy 100% seguro que no sabía ni qué decir Y dijo, eh, marco la falta por el aventoncito por atrás, no, 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 no Si le da con el hombro, hombro con hombro No, no, no La falta no es, hombro contra hombro, papá El árbitro no sabía ni qué pitar y dijo esa tontería Uff, bueno, bueno De esos, tírame toda la noche De esos, tírame toda la noche, amigo, por favor Ahorita el partido está bueno, comenzó bien, comenzó bien Creo que está parejón, está parejón Pero bueno, con eso no nos van a hacer daño En toda la noche, amigo En toda la noche Bien defendido, bien defendido Estuvo peligrosa, pero muy bien defendida Esa pelota Estuvo bien, tuvo bien ahí, cortando Como tiene que ser Bien ahí Me gustó, me gustó Otro tiro de esquina Vamos ¿Qué? Bueno Vamos a ver Sí, le pegó la pierna Le pegó la pierna Le pegó la pierna Sí, 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 sí Pero me gustó Me gustó Vamos Esto está peligrosa, eh Esto está peligrosa Esto está peligrosa, eh Estaba peligrosísima, güey Estaba peligrosísima, güey Los laterales de River están subiendo un montón Y están dejando solo ese lado Se ha visto como dos o tres veces Donde Instituto Por ahí estaba haciendo daño La neta que No deben de dejar tanto el espacio ahí No deben tanto el espacio, eh Igual que buen disparo al de Instituto Un punterazo, locochón a la esquina Bien por ellos Es nomás Es nomás Estaba en línea, estaba en línea Tenía por los dos lados Por los dos lados Es necesario esto Está jugando como su patrón Tiene que Que Está subiendo mucho los laterales ¡Va Mesa! ¡Ay, qué culo! ¡Ay, güey! Lo cante, lo cante Fue mi culpa, lo cante ¡Qué buen disparo de mesa, güey! ¡Ay, güey! ¿Por qué no entró? ¿Por qué lo cante? ¿Por qué lo cante? ¡No! ¡No debí cantarlo, perro! ¡No debí cantarlo, perro! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso Ese Maxi Mesa Seguramente el Monterrey se ha aventado De alguno que otro pinino No lo recuerdo No lo recuerdo, pero seguramente sí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, Padre Santo! ¡Ay, Padre Santo! Creo que pudiste haber hecho Treinta cosas mejor, Colidio Treinta cosas mejor No te puedo creer Pase hermoso Filtrado Precioso ¡Wow! El portero defendió muy bien Defendió muy bien el portero A la madre Muy buena, muy buena Ya ya está Ya se está un poquito River Acomodando Ya se está un poco acomodando Ya se está sintiendo más cómodo Sigo incómodo Con que los laterales suban tanto Pero bueno Bien ¡Cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Por nada! ¿Por qué no estiraste un poquito más el pie, Colidio? ¡Un poquito más! ¡Joder! ¡Qué buen pase! Le puso mesa Hermoso 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 ¡Ay, güey! ¡Qué hermoso centro! ¡Ay! ¡Cosa de nada! ¡Cosa de nada! ¡Qué cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Colidio! ¡Ya! ¡Oja, papá! ¡Ya! ¡Es el momento! Tenemos que irnos al segundo tiempo mínimo con empate Estuvo muy bien el pase Pero Le está costando definir el Colidio No sé ¡Chinga! Le hace falta un definidor Igual no está Borja Pero Borja a mí en lo personal no me convence Así que Por mí mejor ¡Qué hermoso, güey! ¡Cómo no! ¡Vamos, vamos! Está nada de caer el primero Está nada de caer el primero ¡Qué bien disparo! ¡Qué buen disparo! ¡Qué buen disparo el Diablito! ¡Qué buen disparo ahí del Diablito! ¡Uy! Tiene que entrar Tenía que entrar O sea Ya van dos El de Messi Y el de El Diablito que tenían que entrar ¡Poste! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No quiere entrar esta maldita bola! Amigo Tiene una suerte ahorita Ahorita Instituto Una suerte horrible Horrible Está hermoso el partido Me está gustando Lo estoy disfrutando Pero no puede ser amigo Que él Tenga tanta mala suerte ¡Qué disparo! ¡Ay! Tenía que haber entrado Era así una hermosura Era así una hermosura Mira Amigo ¡Ay! ¡Colidio! ¡Ay! ¡Colidio! ¡Ya va a estar hermano! ¡Colidio! ¡Vamos! No te puedo creer amigo No te puedo creer Queda solo Mira nomás Ponte cabecera Pa' su casa Bueno chicos Termina la primera parte El primer tiempo Un primer tiempo Está bueno El partido Está sabroso Está rico Me gusta Va ganando Instituto Pero creo que Pero creo que River Estuvo a nada De meter el gol Bueno chicos Si quieres seguirme Apoyando Suscríbete a este canal Fácil y rápido Dale Suscribir Apóyame bastante Sigue en mis redes sociales Para seguir disfrutando Y poder dedicándome Esto que tanto me gusta Que es ver el fútbol argentino Y bueno Continuamos en el segundo tiempo Chao Venga chicos Se veían la segunda parte Esperemos que esta sea el empate Se lo merece mi Mi River Venga 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 Vamos por el triunfo Mi cabrón Estaba buena La verdad que nos hace falta Un cabeceador Bueno pero bueno Ya comenzó el segundo tiempo Primera llegada Seguimos avisando Eso es Lo que tiene que pasar Para que caiga el gol Hizo mucha confianza Armani ahí Hizo mucha confianza Peligroso estuvo Peligroso estuvo Amigo el portero Se mamó Amigo El portero Se mamó Horripilante Amigo Wow Wow La salvó La salvó Tapa donde rojo Guacha Que para donde el portero Guacha Hermoso 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 Que se puede decir Cuando sacas Unas Unas de ese tipo Que te puedo decir Wow Vamos Y no fue el lugar Vamos Tenía que quedar el empate Y ya estábamos ahí Que 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 está marcando No me vengas con tus cosas Ah bueno Más vale Buen gol Buen gol Vamos Carajo Ya era hora Ya era el momento Así tenía que ser Estábamos ahí Estábamos ahí Ya cayó Ya cayó Vamos 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 Que buena Vamos Bien ahí Bien ahí Bien ahí Pase Centro Que bueno Que no se vuelve loco Ahí Que buen pase De Colidio Falló ahí un poquito Pero Le queda A River Acá Buena pelota entregada Para Mesa De gran partido Bien Bien ahí Hermoso 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 Vamos 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 Como tenía que ser papá Cayó Cayó Esto se veía venir Esto se veía venir Era parte de la trama Era parte de la trama Vamos 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 Bien ahí Bien ahí Bonito Hermoso Que buen centro Bien ahí Que buen cabeceo Que hermoso Cabeceo Hermoso 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 Que belleza Que belleza Que belleza Vamos a ir nomás Que hermoso gol Que hermoso gol No No Hijo de su perra Como te pueden ganar esa amigo Como te pueden ganar esa No puede ser Que hueva que estés dominando todo un partido Y en un segundo te den Te den la vuelta La neta Digo te empaten el partido No No puede ser No puede ser Horrible 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 Ve nomás Como te van a ganar Y por abajo Aparte Señoras y señores Ahora Dos a dos El partido Y no es la primera vez Que le pasa esto Chingado Que poca eh Que hueva la verdad Que hueva La tenemos para meter el tercero Y ganar el partido Pero si no le echan No ganan Ahí va a quedar Ahí va a quedar Buen momento Buen intento Buen intento Buen intento Buen intento Buen intento Buen intento Ay que buen pase Que buen pase Que buen pase No te confio Vamos Ya la vamos Vaya Colidio Tuviste como 15 hoy Que bien Definio bien Me puse nervioso No lo va a negar El balón iba muy despacito Pero bien Yo sabía que era el tercero En cualquier momento Vamos River Vamos River Vamos River Vamos Que buen El pase Hermoso El pase hermoso La definición Nerviosona Para mi Pero bien Bien Colidio Ya era hora Ya era hora Ay De esas Difíciles Difíciles Pero que bueno Que lo terminó metiendo Ahora tiene que ponerse Las pilas Y no Vuelven a meternos Otro gol Y ahora si que me Me encabrono Y mal Bueno Colidio Vamos Mastantuno Vamos Mastantuno Mastantuno Bien 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 Creo que pudo haber mandado El centro Pero bien Bien No pasa nada Se animó Se animó Y bueno chicos Terminó el partido Un buen triunfo De mi River Que fue de menos a más Ahí estuvieron Pero Bueno un partidazo Que era muy importante Se ganó Se ganó Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Y chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!